Estamos en una feria de emprendedores aquí en la ciudad de Tela durante Semana Santa. Vamos a conocer los puestos. Aquí estamos, ¿Desculpe su nombre? Alfredo García. Alfredo, ¿Puede contarnos sobre la perrona? Bueno, es un chile natural, elaborado aquí en Tela, la población pide el más bravo. Pide el más bravo. El más bravo. Vamos a probar el chile más fuerte que tiene nuestro compañero. La roja, se ve muy potente, hasta con semillas trae. La perrona, vamos a probarla. Eh, ¿Dónde se encuentra la perrona? Para la gente que quiere comprar. En el parquecito El Guay, en algunos negocios que venden a barrotería. Vamos a probar el chile picante. Mi gente, eso sí es impactante. Agua. Agua. Señores y señoras, eso está muy impactante. Eso me está salvando a la gente. Muy amigable, los amigos de Tela. Agua. Bueno, la perrona, mi gente, está muy impactante. Mi amigo, no me perdona, dice que vamos a probar la otra, ahora la amarilla, yo creo que esto va a picar hasta más, pero por lo menos tengo el agua conmigo. Habanero. Habanero. El chile, cabro. Mira. Está fuerte eso, señor. Sí. Bravo. Bravo. Sí. ¿Será que voy a estar bien? Dice que no sabe, vamos a ver qué tal. El chile amarillo. Eso llega más después, pero está muy fuerte. Está más ácido esto. Agua. Agua. Está muy bueno. Está muy impactante. Ay, pues, muchas gracias. Aquí también tenemos jugo. ¿Cuánto vale la bolsa de jugo, amiga? Vamos a probar el tamarindo. Tamarindo quiero. Japonés, japonés. Muchas gracias. Eh, ¿dónde puede encontrar este jugo afuera de la Semana Santa? Ah, pues, tendría que visitar la comunidad garisma de Tornabé, y a quince minutos de aquí de Tela. Vamos a probar el jugo de tamarindo hecho en Tornabé. Ay. Muy bueno. Muchas gracias, sí. Gracias. ¿Su nombre usted? Shelby. Shelby, gracias. ¿Qué tenemos de venta hoy? Eh, bueno, panqueques, galletas, y café. Panqueques, ¿puedo probar el panqueque? Sí. ¿Cuánto vale? Del empira. Del empiritas, repostería. Sí, repostería mi bendición. ¿Y dónde queda repostería bendición? Eh, en mi casa la tengo. Barrio Miramar. ¿Su nombre, disculpe? Eh, Cindy Interiano. Cindy. Vamos a probar el panqueque de Cindy. Mmm, nombre, eso está muy bueno. ¿Quién le enseñó cómo hacer los panqueques? Eh, yo misma lo hice. Viendo en YouTube. Viendo YouTube. Sí. ¿Qué piensan de los YouTubers? Mejor? Bueno. Los YouTubers somos los mejores dicen. Protectores. ¿Qué es esto? Chorro. Chorro. Voy a probarnos. Sí. Capi. ¿Qué sabor es? Queso. ¿Y este qué sabor es? Cerveza salvavidas. ¿Es para usted o está vendiendo? ¿Usted está vendiendo o consumiendo? Vendiendo. 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 Ultra. ¿Ultra? Andes vendiendo, ¿qué? Comprar agua. Para que se repale encima de mí. No tengo ni idea de qué acaba de pasar. ¿Por qué? Ok, gracias. Que experiencia. Gracias, adiós, amigo. Muchas gracias. ¿Qué tenemos de venta a usted? Encocada, dulce de leche, cacahuate. Ok. ¿Cuánto vale el cacahuate, amiga? Cacahuate 5 lempiras y las encocadas a 15 lempiras. O 20 lempiras, ¿qué puedo comprar? Compra una encocada, un dulcito de leche y un cacahuate. Ah, bueno. Sí. Muy ricas. Dulce o salado. Salado. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran oferta. Disculpe, ¿su nombre? Yolani Chávez. Y aquí estamos. ¿Vienes desde Tegus con los productos? Sí, sí. Y dando unos paseos ahí, vacacionando. Hola. Y cuéntanos, cuéntanos del negocio aquí. Pues nuestro negocio se llama Variedades Mi Rubí. Tenemos venta de ahorita de todo producto que es de temporada. Excelente. Y afuera de Semana Santa, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados frente a Banadesa en la calle del comercio. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Bueno. Se encuentra mucha ropa y accesorios aquí en el parque hoy. Sí, juguetes también, bandera de país de cinco estrellas. Honduras. Muchas camisas de la selección, equipos de fútbol. Tengo saliva todavía que me lo comió ese hombre. Sí. Y mira que interesante, aquí hay ropa y también al par, tiene producto de Japón. Cuéntanos del negocio aquí. Bueno, este negocio es nuevo aquí en en tela. Lo acabo de poner, traté de ser variable porque aquí no hay de esto. Hay bastante aceptación de la cultura de Japón aquí en tela. Pues la verdad que sí, hay bastante, bastante aceptación de parte de la de la comunidad, al menos juvenil. También hago de este tipo de diseños de cuadros. De guau. Sí. Cualquier tipo de diseño, son cuadros decorativos para. Para llenar las paredes. Exacto. Sí. Exacto. Manuel, muchas gracias. Y suerte. Gracias. ¿Dónde está ubicado el negocio? Nos ubicamos a tres cuadras del parque central, calle principal. Ahí está, ahí está. SB Games. Muchas gracias. Estamos en el sector de la joyería. Hola. Ey, qué bonito todo eso. Hola. Varidades Rosy, ¿ah? Qué bonito. Tiene muchos productos de buen precio, cincuenta lentilas. Eh, viene alguien, hola. Oiga, no te había visto, usted, aquí estaba. Usted es el dueño. Usted es dueño. Sí. Yo soy tu fan número uno. En serio, pucha. Muchas gracias por todo el apoyo, ¿sí? Vale, pues. Saludos a los amigos de Japón. Hola. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Cheque. Cuéntanos de de esos zapatos aquí. Calzado Leangar, somos una marca hondureña, somos producto cien por ciento cuero, auténtico, son productos hechos aquí en Honduras. Aquí en Honduras. Sí, aquí en Honduras, manufacturados aquí en Honduras. En la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, es un está hacia el occidente del país. Santa Bárbara. Puedo tocar la 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 curo cuero, cien por ciento catracho. Cien por ciento catracho, por eso nuestro eslogan es catrachos cien por ciento. Excelente, muchas gracias amigo. Sí, gracias. Bueno, aquí nos encontramos con las personas descansando en la sombra y también arte artesanal. ¿Quiénes preparan todo esto a usted? Soy yo la que preparó todo esto. En serio, y disculpe, su nombre? Mélida Pereira. Mélida, ¿Quién le enseñó a hacer ese arte hermoso? Un grupo que puso un alcalde de la municipalidad en el año mil novecientos noventa y nueve. Desde entonces yo hago esto. Más de veinte años. Más de veinte años de estar haciendo esto. ¿Cuánto valen estos productos aquí? Cincuenta, estas a treinta. Esos son los colores de Honduras. Sí, azul y blanco. ¿Cuánto valen? Cincuenta gentilas. Bueno, vamos a comprar eso. ¿Cómo se dice esto? Gancho para poner aquí el pelo. Acabamos de comprar de doña Mélida gancho para el pelo, así que un regalo para una niña en vía soleada. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Aquí tenemos el y el aceite de coco, cien por ciento natural. Cien por ciento natural. Para la piel, para el pelo, y para la comida. ¿Cuánto vale un bote de eso? Este pequeño cuesta sesenta y el grande cuesta cuatrocientos lempiras. Lo hacen en la comunidad de Triunfo de la Cruz. ¿En Triunfo lo hacen? Correcto. Y este se hace en la comunidad de la Ensenada, en la comunidad Garífona. Ensenada. Correcto. Puro gifiti. Puro gifiti, dulce y tradicional. ¿Quieres probar el dulce? ¿Eso cuánto vale? Sesenta. Bueno, vamos a comprar uno. Ok. Uno de estos y uno de estos. Ah, ok, perfecto. Oiga, mi compañero dice que andaba en China por veintiún días. ¿Qué le llevó a Asia? Fui allá a sacar un curso para desarrollo de negocios pesqueros y piscifactorías. Vamos a probar el gifiti, ¿Va? Esto, ¿Verdad? Usted puede enseñarme tal vez con esto, ¿Verdad? Yo te puedo darte este. Ah, bueno, sí, sí. Es el dulce. Es dulce. Hay dulce y hay amargo, dos tipos. Hay amargo porque gifiti en Garífona significa amargo. Vamos a probar el gifiti hecho en la Ensenada, parece que está muy fuerte. Disculpe, ¿Su nombre? Ojer Marín. Sí, estamos con Don Ojer, que ha viajado hasta China, para perfeccionar este sabor. Está muy bueno, está muy bueno. Ok, ahora quiero probar el aceite. Lo puedes oler y vas a sentir el aroma. Wow, olor del mar. Vamos a probarlo aquí, perfecto. Eso se puede para cocinar. Para cocinar, para el cabello, para la piel. Y así, trago también. Correcto. Pura salud. Es más suave, es mucho más suave. Sí. Wow, tiene como un sabor tropical, como pan de coco. Exactamente, como pan de coco. Y Ojer, ¿Dónde puede encontrar esos productos? Pues mira, nosotros los vendemos, acá te voy a dar nuestra tarjeta, tenemos nuestra página web y el correo electrónico y teléfono. Ojer, muchas gracias. Aquí tenemos muchas cosas de venta. Wow, que rico se ve. Tenemos el vino de Lobby Lobby, Mangustín, tenemos el de Garcinia, el de Rambután y el de Mangustín. Desea probarlo. Sí, vino. Vino, vino de Rambután, de Mangustín, frutas exóticas del Jardín Botánico Lanzetilla. Viene de Lanzetilla esto. Así es, todas las frutas son exóticas de Lanzetilla. ¿Ese qué sabor es? El de Mangustín. 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 Es una fruta que muy pocas personas han probado. Lo cultivan aquí en el sector de Lanzetilla en Tela, vamos a probar. El vino de Mangustín. Wow, qué dulce. Cien por ciento natural. Cien por ciento natural, no se le agrega nada más, solo el alcohol que tiene es lo que fermenta la fruta. Yo creo que eso es difícil de encontrar en otro lado, ¿Verdad? De Mangustín. Sí, solo aquí en Lanzetilla se encuentra. La botella cuesta seiscientos lempiras, los demás cuestan trescientos lempiras, lo que es de Rambután, Garcinia y Lobby Lobby cuesta trescientos, pero el de Mangustín seiscientos. Excelente. Muchas gracias, amigas, ¿Sí? Muchas gracias, aquí están dibujando, no le vamos a molestar mucho porque el señor está muy concentrado. Bonita la pareja, ¿Verdad? Así es, sí, ella tiene que decir de él. Oiga, sí, de gran caricatura, de una gran pareja. Bueno, aquí estamos con los amigos de la casa de cultura aquí en Tela. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, seguimos trabajando, estamos haciendo el Cerro de Triunfo de la Cruz, en un atardecer. Igual, nuestra bahía de Tela, tenemos un delfín. ¿Qué real parece ese delfín? Sí, verdad, entonces, siempre ponemos, tratamos de dar el máximo esfuerzo, ¿Verdad? Para que la gente adquiera calidad. ¿Cuánto vale una compra de un billete? Cien lempiras. Se convierte prácticamente, o literalmente, un lempira en cien lempiras. No es magia, es arte. Don Roger me acaba de regalar un billete pintado en el atardecer de tela. Sí, del Cerro de Triunfo de la Cruz. De Triunfo de la de la Cruz. Qué bonito. Wow. Eso está muy impactante. Si la gente quiere comprar sus productos, ¿Dónde los encuentra? Generalmente en la Casa de la Cultura, ahí estoy, ahí tengo la galería de cuadros más grandes, también, y ahí damos talleres de pintura, también. ¿Para los niños? Para los niños, y lo hacemos de manera gratis. Muchas gracias, Roger, muchas gracias. Estamos con Samari, gran emprendedora. Cuéntanos, Samari, del negocio que tiene. Bueno, yo tengo un pequeño negocio de bisutería, en el cual yo hago, pues, cadenas a manos, trabajo aritos. En esta ocasión, para este bazar, yo trabajé una colección muy especial, que se jóvenes conocemos a tela, en la colección, pues, tengo una cadenita, o choker, que se llama medianoche en tela, tengo otro que se llama tela, tengo uno que se llama punta sal, tengo atardecer en tela, y tengo otro que se llama lancetilla. Usted es bien poética, ¿Verdad? Un poquito. Bueno, Samari me regala un collar. ¿Esto cómo se llama? Una pulsera. Pero no tiene nombre así como poética. Esta es una pulsera. Amor a primera vista. Sí. Vamos a poner ese nombre. Excelente. ¿Algún saludo a alguien en su familia? Eh, un saludo a mi mamá y a mis hermanos. Estamos con Claudio. Cuéntanos del negocio aquí, Claudio. Aquí en la canasta de la semilla, siempre invitando aquí a nuestra gente bella de Tela, ¿Verdad? Que nos vengan a visitar. Estamos aquí en el bazar, ¿Verdad? De Tela Emprende. Y donde me pueden encontrar también con el producto, ¿Verdad? Aquí continúa al Banco Bacar Domatic. Excelente. ¿Puedo comprar una bolsita de semillas de ayote? Sí, mire. De estas semillas de ayote ya venden tostaditas, ¿Verdad? Hornaditas, solo para gratifrutas. ¿Cuánto vale? Tinta lecerita. Mucha proteína, dice, eh. Para las personas que van al gimnasio y no tienen tiempo para comer algo, es bueno tener eso guardado en la mochila, porque tiene mucha proteína. Bueno, ¿Se puede abrirla? Ya, vamos a probar. La semilla de ayote, cien por ciento catracha. Puro Popeyes. Sí, sí, amor. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias a usted. ¿Cuánto de 20 hoy? Sí, sí. Carnita de cerdo frita. Uy, qué rico. Gracias. ¿Está caliente? Caliente. Uy, sí, este. Se ve muy jugoso. Wow. No, compa. ¿Dónde está? Muy bueno. Cuéntanos del negocio. El negocio se llama Carnitas, somos dos hermanos emprendedores y estamos comenzando ahorita a emprender este tipo de negocio. Ya más enseguida vamos a conseguir local, vamos a estar ubicados en cierto lugar y lo vamos a poder publicar para que los visiten. El proceso de la del cerdo. Qué rico. Wow. Guau. ¿Cuántas baleadas hoy, amiga? Pues. Más de cien. Más de cien, sí. ¿Cómo se llama usted? Nilsa. ¿Ninsa? Nilsa. Nilsa. Sí, está, está macizo el nombre. Es hoyo. Ah, brava, brava, brava. Este, se puso nervioso por mí, disculpe, ahí va. Eso ya tengo la culpa yo. Bueno, mi gente, Nilsa me acaba de preparar una gran baleada. Mira, vamos a ver adentro. Tenemos huevos. Huevo, este, quesito y frijoles fritos. Esto no trae el hoyo que leí, ¿verdad? Broma, broma. La última especial no trae hoyo. Bueno, vamos a probar la baleada de Nilsa que vive en la ceiba. Tiene un toque de sabor ceibeño y teleño. Vamos a probarla. Vamos a probarla. La baleada de Nilsa. Wow. Gran toque, Nilsa. ¿Quién le enseñó a hacer esto? Ah, pues mi mamá. ¿Su mamá? ¿Algunas palabras a su mami? No, pues agradecida como mamá porque pues me enseñó a preparar algo para después que me pueda servir en la vida. Sí. Gran sabor de Nilsa. Mi compañero René me dijo que va comenzando, va apenas comenzando, todavía no tiene puesto, todavía no tiene redes sociales. Pero yo le dije que ya cumplió con el paso más difícil, cuál es comenzar. Muchas personas tienen sueños, pero nunca comienzan. Y los sueños mueren con ellos. Aquí estamos con esta gran familia y muchas personas aquí en el parque que está luchando con mucha esperanza a un mejor futuro. Así que vamos a apoyar todos los emprendedores de Honduras con nuestras panzas y bocas. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.